Hola chicos y chicas, hoy ya estamos otra vez y hoy vamos a hablar sobre los... los Playmobiles. Vamos a empezar. Vale, 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 vale. Los Playmobiles son, como nosotros, lo único que muñecos. Por ejemplo, miren estos dos Playmobiles. ¡Soy niga! ¡Voy a morir primero, tío! ¡Voy a morir el primero! ¿Por qué la vida es tan cruel? ¡No, no, no! ¡Tiene mucha lógica! ¡Voy a morir primero! ¡Párate! ¿Qué da? ¿Estás muerto? No sé. ¿Estás muerto? ¡Está bien! ¡Mira! ¡Le has quitado el pelo, ¿veis? ¡Esto es muy lógico! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora es caro! ¡Tiene cáncer! ¡Qué un pelo de pelo! ¡Eh, no les mandes cáncer! ¡Tiene cáncer! ¡No, no les mandes cáncer, tío! ¡Que le damos a los likes! ¡No me damos a los cáncer! ¡Y los likes no molan! ¡Voy a conquistar el mundo! ¡Ah! ¡Muérate! ¡Para ya! ¡Para ya, tío! Bueno, pues ahora vamos a representar otra... ¡No tapes de acá, vale! ¡Otra acción! ¡A partir de...! ¡Y ahora, muérate! ¡Ya! ¡Bien! ¡Hola, chicos! Estamos grabando un documental de cómo los clips de Playmobil viven, ¿no? Pues qué mejor que grabarlo que un clip de Playmobil, nigga. ¡Ayuda! Se están allí como metiéndose... Vale, ¿sabes? Creo que deberíamos censurar esto para el público censible. ¡Ayuda, ponedme el pelo! ¡A la manchina! ¡Corta la manita! Bien, reconectamos. Ya han hecho lo que deberían hacer. Ya lo hemos censurado bien. En fin, vamos. ¿Qué es eso? ¡Mano gigante! Bien, deberemos matarla con un extintor. ¡Exintor! ¡Y la mano gigante! ¡Vienen los zombies! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha caído un carito! ¿Qué mierda es esto? ¡No entiendo nada! ¡Oh, Dios mío! ¡Mátanos, por favor! ¡Corta el documental! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero de dónde viene esta cosa? ¡Poneos debajo! ¡Besaos! ¡Dos dos! ¡Poneos debajo! ¡Auch! ¡Sí, bojo! ¡No! ¡Y esto es la vida! ¡Ya! ¡Ahora ves a mí yo! ¡Ah! ¡Y así es la vida de los Playmobils! ¡Adiós! ¡Like y sub! ¡Like y sub! ¡No! ¡Esto no! ¡Esto es estúpido! ¡Like y sub! ¡Like y sub! ¡No! ¡Datle al like y suscribiros! ¡No! ¡No, no, no!